Sí, yo creo que para valorar y celebrar, porque sé el sacrificio y el empeño y el esfuerzo que han hecho para llevarla adelante, porque no nos olvidemos que una fiesta para enero y la pandemia hizo postergar, normalmente las fiestas se suspenden y ellos redoblaron los esfuerzos, fueron por más, y a través de la autoexigencia, la autosuperación, hoy tenemos la fiesta en marzo, por eso el acompañamiento del Senado, del Gran Oriente Provincial y obviamente del Gobierno Provincial a través de Bordet, que todos aquellos eventos como este que son convocantes, que generan entretenimiento, que potencian el deporte y la diversión, estamos acompañando con recursos y también institucionalmente, y por otro lado, es una fiesta tradicional, es un clásico en Concordia, forma parte del calendario de eventos más importantes y vienen gente de todos lados, entonces, ¿cómo nos vamos a apoyar si son justamente los que promocionan turismo y después nos recomiendan como ciudad? Así que, acompañando y renovando el compromiso de hacerlo siempre.